Soy Alicia, estoy trabajando como técnico de recursos humanos en el Departamento de Recursos Humanos del Hospital de Maina Sur de Edeña y yo me centralizo básicamente en la área de desarrollo y de selección. A ver, el máster lo he visto bastante completo. A diferencia de otros másters que estuve ojeando antes de consultar este, es mucho más práctico y te acerca mucho más lo que es la vida real. No es tan teórico o tan formativo, sino que es más práctico. Sobre todo la calidad de los ponentes. Porque había unos ponentes que de otra manera no tienes posibilidad de relacionarse con ellos. Porque por ejemplo un director de recursos humanos de la empresa ONU es inviable, no te lo vas a encontrar en el mercado, no comprando, viviendo por esta zona. Entonces hay muchos ponentes muy buenos, muy buenos, muy buenos. Y la realidad de ellos son empresas generalmente grandes y te da otra visión completamente diferente a lo que estamos acostumbrados por la zona. A mí el máster en general me ha gustado mucho. Me ha aportado mucho tanto profesionalmente como personalmente. Profesionalmente, porque yo estoy muy centrada, he estado muy centrada siempre en la área de selección y bueno, te da un poco más de vista a la hora de, sobre todo, pues cálculo de presupuestos, tema de nóminas, seguros sociales, pero tenía un poco más apartado. Y personalmente porque es algo que te llevas en la mochila. O sea, son conocimientos que los puedes adquirir tanto a su nivel profesional como personal y además también la calidad, en este caso, del grupo que teníamos, que yo lo considero que es muy bueno. Yo de hecho ya he aplicado, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos implantando la gestión por competencias, la evaluación de gestión por competencias, y de hecho nosotros teníamos un modelo de informe ya prácticamente a punto de presentar y coincidió ese fin de semana que vinieron, nos presentaron, fue del tema de evaluación y vi el modelo de informe y dije, nada, el lunes tal cual llegué y lo cambié todo, lo reformé, porque realmente sí que ves otras perspectivas de lo mismo que estás haciendo tú y claro que vas un poco a ciegas, porque si no ves ningún modelo, pues bueno, lo haces como buenamente puedes, sabes, o te dejan. De la otra manera ves otras organizaciones que ya lo están implantando y puedes acoger muchas ideas.